No hay más ruta que la del triunfo. Tenemos que prepararnos al máximo. Debemos llegar al torneo con más fuerza que nunca. Acompáñanos, que juntos haremos un viaje emocionante por el sendero del triunfo. Juntos volveremos a emocionarnos con ese fútbol que ilusiona y que conquista. Juntos llegaremos hasta el final y juntos traeremos la Copa a casa. Acompáñanos, que juntos haremos un viaje emocionante por el sendero del triunfo.